Vamos a ir con un line soccer manager donde intentaremos triple partido Tenemos el Ararat Yerevan donde vamos a estrenarnos esta competición Donde probamos una defensa de 3 Tenemos el Santa Lucía y luego tenemos el final de la batalla Donde vamos a ver si finalmente se gana o no se gana La jornada número 10 Vamos a ir donde nos enfrentamos a Norabank de Florian Biersak Vamos a ver que tal se nos da Recordemos que aquí estamos con la defensa de 3 Que yo no suelo usar defensas de 3 Y eso me hace ilusión la verdad Me hace bastante ilusión Vamos allá donde hoy tenemos, bueno, nada más empezar el partido En los primeros 60 segundos, en el primer minuto Ya tenemos un tiro con cinemática de Shalulile Un tiro que por desgracia para nosotros no ha entrado Y 5 minutos después tenemos la primera cinemática de ellos en el partido Que por suerte y menos mal que no ha entrado Me preguntáis, por cierto, me habéis preguntado ayer Que qué me parecía la actualización Y hoy me he vuelto a preguntar qué me parece la actualización Lo cual ya me está haciendo pensar Una cosa y es La actualización que ha traído O sea, lo digo en serio, quiero decir Más allá del aspecto visual Porque, por ejemplo, lo que estáis viendo El juego en sí ha cambiado el diseño Pero más allá de eso Ha cambiado algo más Pero pregunto en serio O sea, lo digo en serio Porque me lo habéis preguntado dos veces Y me he sorprendido Porque, coño, ¿tanto ha cambiado el juego? O sea, más allá de lo visual O sea, del fondo Pero bueno Por ahora ha partido muy abierto Ya cumplimos la primera media hora de encuentro Y los dos hemos tenido tiros Los dos hemos tenido cinemáticas Por ahora muy abierto Vamos a ver si esta falta del lance Creo que ponía que le iba a chutar Ay, qué pena Qué pena Qué pena Nada, para increíble el portero Venga, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Venga, vamos Otra falda Bueno, justamente hemos tenido falta en el minuto 33 Y cuatro minutos después Ellos tienen también una falta Joder Madre mía Nuestra falta en el 33 no entra El suyo, cuatro minutos después Sí que entra Me cago en mi vida Pues nada Va ganando el rival Y ojito que tenemos penalti Ojalá no perdamos No fallamos el penalti Fallamos muchos penaltis Vamos Vamos Empatamos el partido Yo creo que es justo el empate Sinceramente Por cierto Los dos goles en este partido Los dos a balón parado Yo creo que es justo el 1-1 Sinceramente Creo que los dos hemos hecho méritos para marcar Creo que los dos hemos tenido tiros Creo que los dos hemos tenido cinemáticas Visto lo visto en los primeros 45 minutos Creo que es un buen marcador Tanto para él como para nosotros Es lo merecido Ya en el segundo tiempo Puede ser otra cosa Por ahora, bueno Ellos tienen la cinemática de 1-1 Y otra cinemática que tienen Joder Cuidado que han empezado mejor el segundo tiempo Venga, tíralo afuera No me jodas Dime que es bar Dime que es ilegal Vamos Bueno, bueno Cómo han salido en el segundo tiempo Mira que decimos veces Que los Que los segundos tiempos Muchas veces no se parecen nada A los primeros Y por ahora al menos Este está siendo un buen ejemplo Primer tiempo lo he dicho Totalmente igualado Discutido No sé qué Tal, 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 tal Segundo tiempo Solamente hay un equipo Joder Bueno, se acabó el partido Se acabó el partido Qué pena Qué pena Pues me da rabia, tío Porque mira que habíamos empatado Y lo estábamos haciendo bien Tal Nada, este partido está finalizado Esto está hecho ya Está hecho ya Cómo ha cambiado un partido Un tiempo a otro, eh Totalmente distinto Totalmente distinto Pues nada Empezamos mal, la verdad Bueno, empezamos mal A nivel de resultado A nivel de encuentro Sí, el segundo tiempo La cagada fue el segundo tiempo Pero cómo puede haber cambiado tanto, tío Cómo hemos podido cambiar tanto De un tiempo a otro Porque mira que el primer tiempo Estoy igualado Y en el segundo Horrible, eh Horrible Bueno, es que en el segundo Solamente hubo un equipo O sea, tal cual Literal El segundo tiempo es como que Bah Hay que jugarlo Bah Bueno, aquí deberíamos de fichar Un DLI como mínimo Para tener al menos Cada uno en su puesto Tenemos 7 con 1 Vamos a Por el lateral El DLI, perdón Vamos a por el DLI Uno que podamos fichar Tenemos 7 con Con 1 Pues mira Tú mismo La verdad Vale Ponte la iluminación Ponlo aquí Y al menos ya tenemos Uno en cada puesto Pon el DLI Un momento en banco En mano, perdón Vamos a poner los estos también He puesto el estadio No me acuerdo Sí, vale Que no me acuerdo El Aretro Vamos a poner en agresivo Agresivo Y los entramientos Ponte aquí a Simonan Ponte aquí a ti Ponte tú Y ponte Tú Vale En tema de ventas A ver Tenemos jugadores en ventas Tenemos Uno Dos Tenemos dos jugadores en venta Aquí tenemos que seguir viendo laterales Al tener full centrales Pues los laterales Como que Como que no Entonces tendríamos ahora mismo Tres Ah, vale No Vale Eh ¿Cuántos tenemos ahora? Me he perdido Tenemos Uno Dos Tres Vale, nos falta uno Vale CCA no estamos usando Cuatro Vale Esto estamos Dinero lo ponemos en el señor banco El árbitro está cambiado Pues aquí ya estaríamos Estarían haciéndose Jugadores comprados Vendidos Entrenados Y listo Ya estaríamos Vamos con Santa Lucia Venga Jorra número 8 de 26 Partido de liga Donde hoy nos enfrentamos Al Ivernians Vamos a ver que tal No sé por qué Cuando he dicho Ivernians Me ha recordado Al Skyrim Me imagino que todos Conocéis el Skyrim Vamos Si ahí no conoces el Skyrim Pues no sé Está recién nacido Eh El Invernalia Sabéis El sitio este Invernalia Me ha venido a la cabeza Invernalia La verdad Ojito de esta falta Venga Clava la falda Clava la falta Venga 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 1-0 1-0 Vamos 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 Bien Pues nos saltamos el partido Muy 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 buena Recordemos Aquí Importante ganar Si llegásemos a perder Es posible Que partiésemos El sexto puesto Que es el puesto En el que tenemos que quedar Como mínimo Porque ese es el objetivo De Clux Quedando sexto Nos llevamos un título Es el título de objetivo Lo cual Me parece Fenomenal Así que Bien Vamos también Hay que ir viendo Pues bueno Tema de comentarios y tal Así que vamos a ir viendo Como siempre Todo un poquito tal Y lo del tema De la actualización Que estoy viendo aquí Otra vez que me lo habéis preguntado ¿Ha cambiado algo más Aparte de lo visual? Yo lo comenté ayer O sea A mi la actualización Si solamente cambia el tema visual Porque no veo otra diferencia A mi me gustaba visualmente Más antes Quitando eso Pues 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 Un poco más Pero bueno Venga Ojito a esta cinemática Tirala fuera 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 Vamos Bien fallado Bien fallado Bien fallado Me habéis dicho Que raro que salga un jugador Salvadoreño en el mercado Ni sabían que había en el juego Soy del salvador El Ceren Que tienes en tu equipo De Armenia Pues mira ¿Que salen muy pocos o que? Me imagino que salen muy pocos ¿No? O sea Salen tan pocos Que pensabas que no había A ver Si que es verdad Esto sería interesante Mirarlo O sea Lo que pasa es que Mirarlo a nosotros es complicado Pero Sería curioso saber Por mera curiosidad ¿Cuál es la bandera El país? ¿No? Que más O sea Que más sale En el mercado Es decir La mayoría de jugadores Que están en el mercado De que país son Y el que menos La verdad es que sería bastante curioso Bastante Bastante curioso Me imagino que el que menos Sería pues De algún país Muy chiquitín 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 No sé Tipo Malta Algo así Me imagino ¿Sabéis? No sé Algo de ese estilo O una isla Bueno Hubo un Y me salió el otro día Una isla Bueno Es que esto A lo mejor lo explico fatal Pero bueno Que era una isla Que La gente que vía en esa isla No dejaba que nadie En una isla muy chiquita Y que no dejaba que nadie se acercara Nadie Absolutamente nadie Me llamó la atención Vamos Me salió en TikTok Pero tampoco le aprecia mucha atención Pero Me ha venido ahora A la cabeza Por lo que sea Por lo que sea Venga Vamos Bueno 2-0 Minuto Bueno Minuto 79 Quedan 11 minutos A no ser que haya un gol Ahora mismo de Ibernalia Le voy a llamar Ibernalia Es que me recuerda mucho El Skyrim Dios Me da ganas Joder al Skyrim Tío Es decir Ibernalia Pienso ¿Os habéis pasado el Skyrim? Bueno Es que el Skyrim es un jugazo Tío Tío Ojalá Bueno Es que me estoy empezando a enrollar Da igual Venga Bueno 3-0 Esto está hecho Yo sinceramente creo que Aunque lo anulasen Ganamos Aunque lo anulasen Lo han dado O sea Tampoco cambia nada Yo hubiera mejor igualmente Vale Pues muy buena victoria Con esto lo he dicho Permanecemos en nuestra posición Lo cual me doy muy por satisfecho Y le sacamos Bueno lo estoy tapando yo Pero nosotros vamos quintos Ah pensé que íbamos sextos Bueno vamos quintos Estamos a 2 puntos del cuarto Y a 3 puntos del sexto Con lo cual Fenomenal Venga Vamos a completar aquí los entrenamientos Vamos con los patrocinadores Vamos a poner aquí 107 Vale En el estadio Vamos a completar aquí Y tenemos el segundo entrenamiento Y vamos a por el tercero Y en la alineación Aquí no hay prevé fichajes Nos falta un central ¿Qué le ha pasado? Ah vale Tiene 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 Vale Vale Aquí hemos hecho algunos cambios Así que vamos a tener que meter Algunos titulares Hicimos algunos retoquitos Digamos Entonces Vale Déjate tú Aquí habíamos No me acuerdo que más habíamos cambiado La verdad Vale Esto Va a tener que seguir El tema de laterales Va a seguir El tema de la tercera izquierda 57 El que tenemos 57 Vale El CCD Ponlo El centro del campo Tiene media 60 Y tú te quedas ahí El DLI Lo metemos El delantero Lo metemos Y DLD Creo que no teníamos No No tenemos Vale Vale Pues ahí ya estaría Vale Pues el jugador Creo que la roja Es por acumulación De Por acumulación De amarillas Vale Vamos a poner los entrenamientos Pon aquí a Christopher Ponte no sé qué Ponte tú también Ponte tal Y ya estamos Vale Pues ya estaríamos Porque aquí no hay tema de fichar En nada de eso Así que ya estamos Vamos con igualistas Venga Jorrada 10 Como veis ya finaliza Ya esta batalla Y finalizamos Y finalizamos contra El New World's Old Boys De Mario Alves 10 Vamos a ver si podemos ganar Recordemos que A no ser que me esté equivocando Creo que estamos ganando La batalla Por 3 puntos De diferencia O sea Lo estamos ganando Por lo mínimo Que será lo suficiente Para ganar Las cosas como son Así que bueno Vamos a ver si podemos ganar Este partido No tanto por Por la victoria personal Sino por la victoria colectiva Porque si ya Vamos a ganar Pues O empatar Al menos si ganas Ya son 3 puntos Que tú te llevas Y ninguno del rival Y si ganas Es empatar Pues mira Un punto para cada uno Entonces bueno No perder Vamos a intentar No perder el encuentro Y luego finalmente Pues a ver si podemos Ganar la batalla A nivel personal Sinceramente No los Bueno lo miré Pero no recuerdo Cuál es el objetivo Del Colón O sea Del club en el que estamos Más que nada Para ver si lo estamos Haciendo bien O sea yo que sé Que nos pongan Quintos ¿Está bien o está mal? Bueno pues no lo sé Terceros Séptimos Sabes La verdad es que no me acuerdo Cuál era el 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 de Colón El objetivo Pero bueno Ahora lo veremos Ahora cuando terminemos esto Vamos a ver si marcar Esta cinemática Venga clávala 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 Vamos Bah que pena Y vamos a ir viendo El tema de comentarios Y todo eso Elo Gracias por leer mi comentario Espero que te vaya bien La liga Y los centrocampistas Te los puedo Te los recomiendo mejor En permanecer sus posiciones Saludos crack Vanessa Muchas gracias por comentar Como siempre Y el tema de los centrocampistas El permanecer sus posiciones En qué partida me lo estás diciendo O sea en qué ranura Porque claro Te refieres a esta por ejemplo Que estamos jugando Te refieres a la defensa de tres Te refieres al otro Me explico A cuál estás ahí comentando Eh Además que te mandé antes de ayer La 4-3-3-SAC Yo sé que no me funcionó Pero hice lo que pude Además Es mi primera vez Creando una formación Pues data Eres hecha al Real Madrid Pregunta random Eh El tema de la formación es Bueno A ver Vosotros podéis ver O sea Si me compartís una formación Y yo la pongo en un juego Podéis ver perfectamente La La El cómo está teniendo esa formación O sea tal cual Eh Y al final eso se ve cumpliendo O no cumpliendo El objetivo del club Es decir Si tienes una formación Y tienes un club Que el objetivo es quedar octavo Y quedas octavo Pues ha funcionado Me explico Ahora claro Si quedas Si tu objetivo es quedar octavo Y quedas segundo Pues coño La formación ha ido de lujo Me explico Pero eso es el tema Al igual que al revés Si tu objetivo es quedar segundo Y quedas quinto Pues algo ahí no ha ido bien Entonces bueno Lo podéis ver todos ahí Pero como siempre os digo Muchas gracias por compartirme Vuestras Vuestras formaciones Excelente vídeo Gran Muchas gracias Muchas muchas gracias No por ejemplo Al final todas las formaciones Que estamos usando Son vuestras formaciones Yo lo he dicho muchas veces Yo no tengo ni puñetera De hacer formaciones Es que no tengo ni idea No tengo ni la menor idea Vamos a ver si empatamos Venga Ay que pena Elo Bueno si quieres saber O se te olvida Los objetivos Uno En la liga armenia Pasa la lista de entrenadores Que está al lado De la tabla Y ahí ves Cuanto objetivo Hay uno Bueno si hay varios Creo que eran Tres equipos O cuatro Tenían objetivo uno Y es una liga corta Es una liga Que tenía Diez Trece equipos Algo así Eran pocos Y más o menos Como de esos Diez o trece equipos Que hay Algo así O quince Cuatro Tres o cuatro Tenían objetivo uno Que me sorprendió eso Cuanto equipo Con objetivo uno La verdad Me sorprendió Hola Elo Juega con nosotros Multicraft Se trata de un juego De copia de minecraft Pero más bueno Todos los pibardos Del servidor Nos hicimos vicios Menos el admin Que no es humilde Espero tu respuesta Crack saludos Sabéis a qué juego Me gustaría a mí Jugar con vosotros Que yo os lo comenté Pero no quisisteis Al minecraft Tío A mí me hubiera molado mucho Hacer un servidor de minecraft Entre todos Y además tenía hasta la idea Tíos Tenía hasta la idea Y todo Tenía hasta la idea Pero no No os gustó la idea Pero lo tenía y todo O sea La idea era Que cada uno O sea Que cada uno O sea Imaginaros Pero claro Lo que pasa Es que no os gustó Bueno Es que ya lo expliqué No os gustó Pero A mí me hubiera molado mucho Hacerlo Tengo un servidor ahí Me hubiera molado mucho Y que cada uno Bueno Es que me dan ganas De explicarlo La idea Que yo os propuse Era que cada uno Fuéramos líder de un gimnasio Es decir Por ejemplo En mi mente Imagínate que Vamos a poner nombres En gente que ha comentado Alan David Imagínate que tú eres De tipo hielo Manuel De tipo roca Y Andrés Yo que sé De tipo volador El otro de tipo veneno El otro de acero Yo que sé Yo soy de tipo planta Otro de tipo bicho ¿Vale? Entonces Como cada uno somos Líder de un gimnasio Lo que nosotros tenemos que hacer Es primero Solamente podemos capturar Pokémon Del tipo que sea Entonces Parte de la gracia está Por un lado Intentar solventar Las desventajas Es decir Por ejemplo Si yo soy ese tipo juego Y tú eres de tipo agua Tú tendrías ventaja Contra mí Entonces ¿Cómo puedo hacer yo Para intentar solventar eso? Y al mismo tiempo Nosotros somos líderes De gimnasio Entonces Yo por ejemplo Si yo soy el de tipo hielo Yo tengo la manera De tipo hielo ¿Vale? Entonces Vosotros Yo que sé El de tipo bicho Por ejemplo Dice Oye Halo Me quiero enfrentar a ti Entonces Hacemos un combate Si yo gano Tú no obtienes medalla No la obtienes Pero Si tú me ganas a mí En mi gimnasio Yo te doy la medalla Yo te doy la medalla hielo Entonces La idea es que La gente vaya consiguiendo Las medallas De los otros entradores Que somos cada una de las personas Y el que obtenga Todas las medallas Ganaba Entonces Nosotros Partíamos De Claro Teníamos un Pokémon inicial Por ejemplo Si yo soy imagínate De tipo tierra Pues yo elijo Un inicial de tipo tierra ¿Vale? El que sea Quitando legendarios Entonces Pum Te lo damos Solamente podemos capturar Y entonces Claro La gracia está Pues por un lado Te tienes que hacer tu gimnasio Porque tú te haces tu propio gimnasio Claro Que tenga que ver con el ambiente Es decir Por ejemplo Si tienes un gimnasio De tipo Me lo invento De tipo planta Pues no te lo hagas En una montaña Con fuego No, no tiene sentido Yo que sé Si eres de tipo agua Pues te lo haces O en el mar O con cascadas O bajo el agua Si eres de tipo tierra Pues te lo haces en una montaña O dentro de una tierra Y te haces unas minas O de tipo acero Si te lo haces yo que sé Volador Te lo haces en el cielo Yo que sé Sabes Que tenga mucho que ver con eso A mi me moló mucho la idea La verdad Me moló mucho Entonces Pondríamos por ejemplo Que bueno Y tendrías que hacerte tus Pokéballs Tu casa Tu plantación de mongures Etcétera Eso típico Y pusiéramos por ejemplo Que no se puede retar A los otros líderes de gimnasios Es decir A nosotros Pero obtener nada Hasta dentro de Por ejemplo Un mes Algo así Para que te dé tiempo A hacer tranquilamente La casa De jugar Investigar De buscar Pokémon De miniar Todas estas cosas Yo la verdad Lo planteé A mi me moló mucho la idea La verdad Me moló mucho la idea Mucho Y luego poner un máximo de horas En un servidor Por ejemplo Que el máximo de horas Sea por ejemplo De 4 horas De 5 horas Algo así por día Algo así No sé Yo a mi me moló mucho la idea Pero bueno Bueno Batalla perdida Por cierto Hola Galo Ah bueno Este es el mismo comentario Que el anterior Vale Pues de estaría Vale pues finalmente Campeón de la liga Boca Juniors De Peror Paolo Que de Peror Paolo Es de Galistas Con lo cual Muy bien hecho Si nos vamos aquí A la lista de entradores Vemos que el top 1 Es de Peror Paolo El Cepincel Que es del rival Y luego Juan Que es también de Galistas Con lo cual Bastante 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 bien A nivel de dirección Vemos que están contentos Lo veis ahí Menuda temporada El nombre tal Siempre se ha recordado En el club Con lo cual Lo hemos hecho bien No sé cuál era el objetivo Del club La verdad No sé si lo veo por aquí No Pero bueno Que están contentos Vamos a ver tema de Galistas Es que no me acuerdo Cuál era el objetivo Pero bueno Si la directiva está contenta Es porque mínimo Hemos quedado en la posición Que nos dijo Como mínimo Como mínimo Vale Vamos a terminar de ver esto Y ya Ya estaría Venga Venga Jornada 10 Perdemos Hoy por 3 puntos Que rabia Que rabia A ver Nada Que claro No había ni una sola victoria Claro Hemos tenido 2 derrotas La nuestra Y Lucas Lesme Y luego 3 empates El de Paolo El de Juan Y el de Juan Crack Que pena tío Con una victoria Que hayamos tenido Tío Si Que rabia tío Bueno Se ha intentado Se ha intentado Venga Jornada 5 Contra el Calavera Donde perdemos por 24 puntos Victoria 3 a 0 De Luis Y 1 a 0 De Iván Luego derrota 0 a 1 De Metrix 0 a 2 De Bessil Forever Y José Micanario 2 a 3 Finalmente Pues bueno 3 puntos Que nos sacan De más Después de la batalla Jornada 4 contra FTD Donde nos ganan por 3 puntos Victoria 2 a 1 De José Carlos 1 a 0 Laulau Y 2 a 1 De Tadeo Derrotas 1 a 3 De Helostar Y 1 a 5 De Peiraño 3 puntos Que recortamos Esta batalla Se puede ganar Perfectamente Y dicho esto Por aquí Lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Laulau Gracias.